Estamos a medios de invierno y queremos hablar de una fruta muy importante, una fruta muy peculiar aquí en Farmers Market y para eso tenemos al experto Jorge Gómez. Sí, mi amigo Ricardo, estamos hablando de los persimones y son muy populares aquí en las Farmers Market. Tenemos dos variedades, tenemos el Fuyo y el Hachía. La diferencia entre las dos variedades es que este se lo puede comer duro y blandito, ya cuando está blandito se lo puede comer también. La gente lo que lo usa cuando está duro las usa en ensaladas, lo mezcla, lo pone junto con manzanas y sabe muy rico. El Fuyo, la única diferencia entre los dos es que este se lo puede comer solamente cuando está blandito. ¿Qué pasa cuando está duro Jorge? Cuando está duro este persimón no sabe bueno porque está como que te lo pones en tu boca y como que se queda en tu boca el sabor, pero no está rico, no tiene buen sabor cuando está duro. ¿Cómo se clasifican los persimones? ¿Son una fruta o una verdura? No, están clasificados como una fruta, fruta de invierno. Así lo llaman algunas gente, fruta de invierno. Y tenemos dos variedades, ¿verdad? Sí, está el que te digo es el este que se puede comer durito, que es el Fuyo y el Hachía, que se puede comer blando, no solamente blandito. ¿Cuánto es la temporada de cosecha? ¿Cuándo es cuando se cosechan los persimones? La variedad de los duritos, que son los Fuyo, se cosechan como una semana antes que estos, o dos, depende del año. El clima. Sí. Y estos se pueden comer inmediatamente. Y estos se cortan cuando están, que agarran un poquito de color, que están un poquito amarillos, se cortan, se ponen en cajas y los estacas en las cajas y esperas a que se pongan blandos. Sí. También tengo entendido que lo comen como, como si fuera cualquier fruta, simplemente lo lavas y lo comes suave, ¿verdad? Sabe dulce. Es, 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 mira, te voy a decir cómo se come. Así como cualquier fruta. Como cualquier fruta, sí. ¿A qué sabe? Si pudieras describir el sabor, ¿cómo lo describirías? Sabe como a mermelada ya. La diferencia que esta es mermelada natural, no necesita azúcar, ¿no? ¿Quieres probar una? Claro que sí, me gustaría probar una. Inténtalo. Córtale la puntita y luego lo suerves. Entonces, ¿le quitas la punta? Sí, para que pueda absorberla. Y después lo comes. Ok, voy a probar esta fruta, a ver qué tal sabe. Nunca había hecho esto y siempre va a haber una primera vez. Entonces, le quitan la, la punta de la... De la frutita y dale. De la fruta y después se lo comen. Voy a probarlo. Está muy dulce, está muy dulce, súper dulce. Y nunca lo había probado. Pensaría que es una fruta exótica. Y cada cuánto se da, Jorge, cada cuánto... Es una vez al año nada más la cosecha. ¿Solamente la cosecha es una vez al año? Sí. Como te digo, lo piscamos más o menos en los mediados de septiembre. Sí. Depende del clima, cómo esté tan caliente. Sí. Si no está muy caliente, a veces a los últimos de septiembre. Bueno, esto es lo que queríamos cubrir de esta fruta, que está muy rica. Lo acabo de comprobar. Y gracias de nuevamente por visitarnos a Eat Drink Explore.